hola chicos chicas aquí es hirby grate en un nuevo vídeo de guía software 3 con arcside venjaremos hola o venjaremos también y vamos a morir de que este es el primer capítulo ahora tenemos pensado de pasándonos entero pero bueno vamos a avanzar ya tengo un momento voy a hacer una cosita rápidamente tú hoy es el juego de los cascos si quítate el volumen de arriba por favor esto me recuerda al faulet eres bien todos a cubierto desplegaos por la pared y las escaleras y 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 yo intenté salvar y y y y y y y Es lógico que la corte marcial y la sentencia se acadee a perpetuo. La guerra continuó en la que yo recudí en la cárcel. Y seguía sin poder salvar a la pere. No se puede salvar a todos. La guerra. Ya. Lo oí la primera vez. Para ver los objetivos actuales mantenga pulsado el EV. Vale. Sí. Dos años después de hundir Jacinto. Jacinto era lo que quedaba de tierra. En el 2 que se inunda todo. Tengo que ocuparme de unos cultivos. Si no crecen... Esa eres tú, ¿no? Creo que los rábanos pueden pasar un rato sin ti. Madre mía, es el drogadicto. Acabemos con esto. Y entonces Dark Edwin... Está vivo, está muerto también. ¿Vuelve el Raven? No, allá no. Aquí, arriba. Por las escaleras. Creo que hay 3. Ah. Ahí voy. De alguno. Real, tío. Mira que real. Mira que real. A ver, pues la verdad es que sí. Sí, no tiene. A ver. ¿A dónde? ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Qué crees tú? ¿Qué se puede jugar? Jace, tenemos trabajo. No, si quieres nos pasamos este. Luego el 2, el 1. Vale, vale. Un segundo. Pero tengo 4. La otra vez casi acierto. Ese caramelo tiene como 10 años, tío. Vas a echar las tripas. Ya, bueno. Estoy dispuesto a pagar ese precio. Chicos, todos al C y C. Ya. ¿Qué te ha dicho él? ¿Lo ha dejado o...? Sí, sí. A ver. Un piano. Puedo tocarlo. Un cordón que no siento. No, esas malditas cosas siguen ahí y pienso estar preparado. Ahora soy músico. A ver, ahora ando. Vale, por ahí. Sí, dime eso cuando tengas uno subiendo por tu pierna. Te has interpuesto entre Dom y sus rábanos. Espero que sea algo bueno. ¿Bueno? No creo. ¿Sorpresa? Sí. Adivinad quién acaba de resucitar. Ahí está. Ahí está. ¿No puede ser que salgan en el cuadro? Se supone que es la madre del... ¿Qué vas a decir al expresidente Prescott? Es el capucho. Nos dejó tirados hace 18 meses. ¿Qué esperaba de hablar con la boca? Eso quiero averiguar. Espera. Aquí KR-01 solicito permiso para aterrizar. El marco no es el padre. El pasajero, el presidente Prescott. KR-01, aquí es Overeign. Tiene permiso para aterrizar. Cubierta preparada. ¿De dónde habrá sacado Prescott un helicóptero? Cuando se largó, no se llevó ninguno. Nunca llamó, nunca mandó flores. Me muero por escuchar esta mierda. Voy a por palomitas. Joder, un día esos tallos nos van a dar problemas serios. Joder, un día esos tallos nos van a dar problemas. ¿Y qué habías dicho? Que aquí hay más maneras de matar. Ah. Con la sierra y con el martillo y con el que. Eso va a hacer. ¿Qué demonios es eso? Nunca había visto algo así. Inténtate hacer la... Explotan igualmente. Inténtate hacer la recarga. La recarga activa. Vamos, echadnos al barco. ¿Sabes? ¿Cómo era? Me he casado a recargar. Cuando estoy en la línea. En la línea. Me he casado otra vez. Ah, vale. ¿Sabes? Bueno, y este es más real, ¿no? Porque ahora cuando te disparan como que te quedan las balas, creo. Todo despejado. Todo despejado. ¿No se puede? ¿Cuatro? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que también. Yo me acuerdo que... Que... Que es de una part... Yo creo que era en este. O era el Yalme. ¿El Yalme o no sé? Ahí. ¿Esta? Tengo que subir el ascensor. Soverein AKR-01. Tiene permiso para aterrizar. Estamos subiendo el elevador delantero. Espere. Apuesto a que se presenta como si nada. Será mejor aparcar ese bonito Raiden con cuidado. No, pues si se puede. Empecemos otra vez con el Jairo. Con... Que os ha... Jairo AM21. Ah, sí. Tendré respuestas, damas y caballeros. Más tarde. Debo ver al coronel Hoffman inmediatamente. Hoffman nos dejó hace casi tanto tiempo como usted, presidente. A ver que también tiene mucha armadura, pero después como le meto un tiro a la carga. El capitán Michelson es ahora el oficial al mando. Aunque no es que nos quede un gran ejército. Será mejor que hable con el capitán. Tengo una misión para él. Ay, Sargento Fénix. Querrá ver esto. Espero que no sea su lista de la compra. Vamos a ver. ¿Qué diablo se cree ese capullo que es? Prescott va a descubrir que a Michelson los expresidentes se la traen. Cultivo de Marijuana. ¿Hon? A sus puestos. ¿Ahora qué? ¿Sacabrá que está en la nave? ¡Nos atacan! ¡Mierda! ¡Atacan en oleadas! ¡Vamor! ¡Eh! ¡Por qué empezaremos a estas cosas! ¡Antes llegaremos al D y C! ¡Y les sugeriremos que tienen acerimientos tan importantes! Madre mía, ha explotado Que bien que va, que bien que va el online eh No hay lag ni nada eh Ya Ya no se hacen así los juegos La circulación, permanezcan en sus puestos hasta que salgamos de Aguas Lambents Si, buena idea Subamos y veamos que hay en el disco Marcus, subimos al C y C o que? A mi no me pegue eh, que te pego yo antes No, Franco Ah, pues acusate a tu si quieres No, no, no Ah, este es el padre Si recibes este mensaje y sigues vivo, necesito tu ayuda Dios mío, Marcos, es tu padre Si, me he dado cuenta Un momento, pero creía que... Los Locus me tienen prisionero Tengo una solución para el problema de los Lambents Creen que también podrán usarla para matar humanos, pero no se dan Marcos, sabe algo sobre los Lambents Y parece más viejo que cuando... Bueno... Que cuando lo vimos morir Ya lo sé Si aún sigue vivo Tengo que encontrarlo ¿Hay forma de saber cuándo se grabó esto? No hay ninguna leche Espera Que bien se le ve Jej Si Sin haz la impulsión No Y yo puedo detener Ah, vale Ahora lo entiendo Si lo Atención, atención prepara ese para impacto Ay si, el Bill es verdad, el robot Conseguiré decodificar el resto del puesto, lo encontraremos ¡Vamos! ¡Todos fuera! ¡Acabemos con estos capullos! ¡Aquí el presidente! ¡Genial! ¡Ahora quiere capullo! ¡Se atacan en el camarote del capitán! ¡Mightgolson está malherido! ¡Puedo detenerlos yo solo! ¡Ven franco ahí! ¡No! ¡Hala! ¡Vamos! 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 ¡Rápido! ¡Tenemos que llegar ahí! ¡Presto se puede cargar con esto solo! ¡Ay! ¡Ah! ¡Este es su compañero! ¡Vay! ¡Vamos! 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 ¡Fuera de la cubierta! ¡Largo de aquí! ¡Vamos! 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 por tomates ¡Venga! ¡Aquí lo bueno que te pueden mover! ¡Venga! ¡Aaaaaaa! Mamiya, DownGhost Terreni, ¿Mantaron a la motosierra? Que... que es eso... Esa mas rara... Los Lambe, no son... no son Locus ¿Mmm? ¡Drafter! ¡Mierda, Axel! ¡Aaaaaaaaaa! ¡Fuego! 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 ¡Fuego en la cocina! ¡Equipo de control de incendios en la cocina! ¡Aaaaaaa! ¡Aaaaaaa! ¡Aquí el Soverein a todas las unidades caeré fuera de la nave! ¡Está bajo un... ¡Hay un incendio! ¡Coged el Extintor! ¡Gracias! ¿Y dónde está el Extintor? ¡Habrá aquí! ¡Venga, que yo te apago el fuego! Y luego... Ostras... ¿En qué dificulta está esto? Pues que bien. Es normal. Ah, vale, vale. Hay que controlar los incendios. Yo espero que Fresco no esté muerto. No aún. Fresco, déjame la puta casa. Nada más que mames, ¿eh? Tienes que despegar. ¿Por qué no? Buscaremos a alguien. Ah, muy bien. Espera. Michelson está muerto. Fenix baja al hangar. Atacan a los helicópteros. Tenemos que despegar inmediatamente. ¿Está herido? Sí, pero... Entonces quédese aquí y no se mueva hasta que volvamos. ¿Entendido? Intentaré que no me maten, sargento. Muy bien. No soy muy hablador, pero... Cuando vuelva, quiero que tengamos una buena charla. Volveré y le prestaré primeros auxilios en cuanto alejemos los helicópteros. Deberíamos haber un esposado. Por eso tenemos que hacer otro numerito a ver el mismo. No irá a ningún sitio sin su helicóptero. Cuando se siente y explota. Delta al hangar. Unidades KR. ¿Hay alguien ahí abajo? Tenemos que hacer volar esos Raven. Pues bueno. Aquí vamos a dejar la primera parte. Y espero que os haya gustado. Si estáis, suscríbete si no lo estáis. Y hasta mañana. Adiós.